En esta parte del programa voy a conversar con el sacerdote Ovidio Duarte, sacerdote de origen zuleano. Sí, maracucho. Está bien. Trato de ser objetivo. De lo bueno, de lo bueno, de lo bueno. Bueno, ¿cuál es su visión de ese país, de Venezuela, de todo lo que está ocurriendo, del mollejero que está ocurriendo, te diríamos en Maracayo? Sí. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Venezuela, si lo llevamos a una manera, digamos, como que microscópica, con relación a mi parroquia, es dura, es difícil, está complicada la cosa. Pero yo creo que tenemos que, como todos los venezolanos, echar adelante, ¿no? Echar adelante. Y lo digo porque en la parroquia tenemos ahorita un servicio muy especial. ¿Cuál parroquio ya? San Antonio María Claret. Ajá. San Antonio María Claret, está muy cerca de la Plaza de la República. Y allí, bueno, antes de la pandemia teníamos prácticamente la comida para 900 personas todos los miércoles, ¿verdad? Bueno, vindo a la pandemia tuvimos que reducir, teníamos más de 60 personas que colaboraban, recibíamos ayuda de muchas empresas, ahora retomamos la actividad con abuelitos y abuelitas que tienen escaras, que necesitan alimentación, que necesitan ayuda, y ahí ya hemos llegado a 500 personas. Estamos dando ahorita 500 abuelitos y abuelitas esa ayuda porque tienen hambre, porque están desnutridos. Un poco la consecuencia del exilio de venezolanos tan numerosos es que se han quedado las dos edades más débiles, ¿no? La primera edad y la tercera edad. Eso es correcto. Y entonces son las partes más débiles de una sociedad. Sí, tuve la oportunidad de, comenzamos haciendo una inscripción de 120 abuelitos y yo personalmente fui a ver, a constatar los primeros 20, los dejé así. Me dio mucho dolor, me dio mucha tristeza, tengo que decirlo, lloré al verlos tirados en el suelo, desnutridos, discúlpenme, pero sucios y bueno, nada, aquí tenemos que continuar. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, en el sentido, bueno, que los hijos se van, se lo dejan, no pueden emprender un viaje tan complicado, bien sea para cualquier sitio, y entonces se quedan a las expensas del Estado, por decir. Por ejemplo, yo llegué, bueno, del Estado no, pero... No, no colaboran en el Estado. Ok. No. A la buena de Dios. Sí, a la buena de Dios. Ok. A la buena de Dios y de algunas instituciones que, bueno, que hemos tenido y hemos tomado la iniciativa para hacer algo por esa gente. ¿Qué, cómo han reaccionado las empresas privadas frente a esta situación? Bueno, eh... Aún sabiendo por las circunstancias tan difíciles que están pasando. Sí, respetando el aspecto de la publicidad, pero sí tenemos al menos como tres, cuatro empresas que nos ayudan con sus productos, con productos, por ejemplo, la leche, la harina, eso nos ayuda. Pero, sobre todo, la gran ayuda viene del exterior, de aquí, de los Estados Unidos. Recibimos en una oportunidad 7 mil 500 dólares para hacer un pozo de agua. Distribuimos aproximadamente a diario 40 mil litros de agua buena. ¿Qué hace? ¿Quién se reúne para hacer eso? ¿Son los grandes maratones de solidaridad o qué hace? ¿Cómo lo hace? Nosotros tenemos una fundación que se llama mesadelamisericordia.org, que funciona aquí, non-profit, y la persona que nos ayuda, pues nos da sus 250 dólares, en fin, y con eso vamos reuniendo, aquí pagamos y allá en Venezuela nos entregan la comida, el arroz, la pasta, etcétera, y con eso ayudamos, ¿no? Ahora tenemos un maratón, el 15 de diciembre, tenemos un maratón radial, para, bueno, para decir, caramba, ayuden, ¿no? Porque queremos darle... ¿Tienen ese maratón radial a través de qué emisoras? Emisoras online. Ok. 20 estaciones de radio digital. Sí, sí. Entre esas, bueno, nuestra radio parroquial, ¿no? Pero deme el nombre. Claret. Claret. Tu amiga radio, Claret. Ok. Sí, sí. A través de claret.com se pueden meter en YouTube. Sí, sí, sí. Y van a oír el maratón. Sí, sí, sí. ¿Y el maratón qué va a tener? Bueno, vamos a tener varias personas que van a participar, no solamente los locutores, sino artistas, vamos a tener información sobre la Mesa de la Misericordia, sobre todo, bueno, para que nos ayuden y nos apoyen, en ese sentido. Y en esa página, Mesa de Misericordia.org, que funciona aquí en Estados Unidos, la estamos también abriendo en Portugal y en Roma. Oh, te voy a ir. Estamos poco a poco trabajando en ese sentido, ya estamos haciendo la parte jurídico-legal para, bueno, también de allá... Bueno, es que la colonia de venezolanos está en todas partes del mundo. En todas partes, en todas partes, y todos sienten ese compromiso y esa relación amorosa con Venezuela, y sobre todo con nuestros viejitos. Padre, ¿cómo es el venezolano como inmigrante? Porque no le ha tocado, el venezolano no le había tocado salir de su tierra. Bueno, que había hecho hacer un curso de estudio profesional, o por ejemplo, el caso de los peloteros que van a jugar, los jugadores de fútbol, pero iba y venía, iba y venía. Entonces, ¿cómo le toca? ¿Cómo usted, que habla con ellos y que tiene un plano más allá del humano para la conversación? Es difícil, es difícil. Es difícil porque en Venezuela todos, no solamente los que somos de Maracaibo, los maracuchos, sino los caraqueños, los marquisematanos, todos somos muy extrovertidos. Es decir, la huachafa, el desorden, el chiste, las tomaderas de pelo, todo eso. En cambio, en muchos países, no, eso no, eso es caca, eso no se dice, eso no se hace, eso no es así. Por un lado, yo creo que otro también, nosotros no tenemos a menos de limpiar en un baño o de ayudar en una parte, nada, estamos así, somos así y así lo hacemos. Cosa que no es muy común y muy frecuente en otros países. Bueno, padre, mucho éxito, estaremos pendientes. Me voy con dos noticias, no se me mueva de aquí. Me voy con dos noticias, colócamelas ahí. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Fundamental la decisión de la Corte Internacional de Justicia al solicitar a Venezuela se abstenga de toda acción provocadora, belicista e ilegal que viole límites establecidos del territorio sobre el que Guyana ejerce jurisdicción. La decisión es vinculante y debe ser cumplida por el régimen venezolano. Oído el tambor. Segunda noticia. Declaraciones del presidente Guyana Irfan Ali en torno a decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre medidas cautelares al referendo consultivo de Venezuela para la reunión del 3 de diciembre. ¿Y las declaraciones qué dice? La ministra y ejerce control sobre la zona. Acogemos con satisfacción este fallo unánime de la CIJ. Como ha dejado claro la Corte, Venezuela tiene prohibido anexar o invadir territorio guyanés o tomar cualquier otra medida independientemente del resultado de su referéndum del 3 de diciembre. Eso alteraría el estatus quo en el que Guyana administra y controla su región segura como parte integral de su territorio soberano según el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. El fallo de hoy es legalmente vinculante para Venezuela. Tanto la Carta de la ONU como el Estatuto del Tribunal del que Venezuela es parte exigen su estricto cumplimiento. Esta es una oportunidad para que Venezuela... Miren, señores, en otra palabra, no habrá organización internacional, organización jurídica, que avale el descuido que realizó Venezuela cuando interrumpió por consejo de Fidel Castro a Chávez su reclamación, porque esto es simplemente un simulacro para eliminar a un enemigo político. Por cierto, al cual ciertos partidos y ciertos figurones se han prestado. Ha sido un placer trabajar para ustedes. ¡Caballero de la noche! ¡Guapa! Este programa fue presentado por... A Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en... Maya, Bailete y la Boutique. Metro Byte y Movil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!